Hola amigos, bienvenidos a las cápsulas nutricionales Oltec. Soy Manuel González y hoy hablaremos acerca de Epnix. Epnix es el resultado de varias investigaciones realizadas por más de 5 años en el Centro de Nutrigenómica y Nutrición Animal de Oltec. Epnix es una tecnología nutrigenómica que puede proporcionar rendimientos rentables a los productores de ganado en feedlot, tanto en sistemas convencionales así como en sistemas libres de antibióticos o betagonistas. Está formulado a base de microminerales 100% orgánicos a través de la tecnología de reemplazo total de Oltec. Es importante aclarar que en la naturaleza las plantas extraen los minerales inorgánicos del suelo y los convierten en formas orgánicas, es decir, unidos a péptidos o aminoácidos. Por lo que cuando alimentamos a los animales con minerales en formas inorgánicas como los óxidos y sulfatos, estamos evitando el paso de la conversión que las plantas realizan. Esa diferencia provoca que los minerales orgánicos sean absorbidos más eficientemente y por lo tanto tengan una mayor disponibilidad para los organismos de los animales. Epnix fue probado en un estudio realizado a gran escala en un feedlot comercial. Esta prueba se realizó con más de 3.000 novillos, los cuales tuvieron un peso inicial promedio de 350 kilogramos. La dieta de finalización fue similar entre los tratamientos e incluyó maíz rolado, granos de destilería y rastrojo de maíz. Los resultados indicaron que la inclusión de Epnix en las dietas de finalización aumentaron significativamente el peso de las canales calientes y el rendimiento de las canales. Los resultados encontrados en las canales tuvieron un impacto económico favorable, lo que representó un aumento en las ganancias de hasta 14 dólares por cabeza al utilizar la tecnología de Epnix. Los resultados ya mencionados se pudieron deber a la mayor absorción y disponibilidad de los minerales orgánicos para los bovinos, lo cual pudo aumentar la concentración de minerales en el organismo de los animales y así incrementar la actividad de algunas enzimas relacionadas con la replicación celular y a la protección contra los radicales libres. Esto se traduce en canales más pesadas y con mayor rendimiento. Te invitamos a conocer los beneficios de Epnix. Consulta a tu asesor de Oltec. Muchas gracias por tu atención. Te esperamos en la siguiente cápsula nutricional Oltec.